No te preocupes por mí, guárdate tus regalitos Desde que ya no te vi, me aprendí a cuidar solito Ahora hasta sé distinguir, si me quieres un poquito Caray, que no iba a decir, no te extraño ni tantito Cuando me sentí morir, creo que me escucho, Diosito Me de olvidarme de ti, y me hice ese milagrito Cuando hay buena voluntad, decir Señor, el camino se endereza Pues el alma sabe más, de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír, que morir me de tristeza Que la piel, de cuerpo a cuerpo, de boca a boca, de beso a beso Yo te daré, todo mi tiempo, y ya verás, junto con él, mis sentimientos De fiel a tuyo, de noche y día, te quiero dar La vida mía, te entregaré, todo mi cuerpo Y ya verás, que sin poner ningún pretexto Me regalo contigo, para ver si consigo, un poquito de ti Me regalo contigo, porque solo contigo, yo me siento feliz Tu belleza y figura, son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Tu belleza y figura, son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tienes lugar Porque la conocí, y la de ella querré Solo puedo irmecer, si no la veo más Ella empezó a notar, lo que siente mi amor Se aleja más y más, como a la tarde al sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón, no quiere comprender Y gritaré, tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad, también se puede amar Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón, que tanto sienta y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo Tú me llores, que nadie es eterno Nadie vuelve, del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Ando sufriendo y penando Ando sufriendo y penando Pobre de mí, porque yo Si no me han de consolar Pueden pensar lo que quieran Pero sé que me condeno A la tristeza más grande Que en el mundo pueda hallar Como si andaras conmigo Tienes marcada mi vida Como si andara contigo Quieres que yo me despida Ay corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte de querer Y pienso en el tiempo Que tengo sin verte Me da el sentimiento Deseando tenerte Que triste quedó La tarde de un día Viendo tu partida Esbolaba mi pecho Yo al mirar tus ojos Tu amor lo sentía ¿No ves que no puedo Quisirte el recuerdo? Del recuerdo De las cosas bellas Bellas que pasamos Juntos los dos Ven que tengo miedo Ven que tengo miedo Me dolen olvido A donde vayas Lo que pido me recuerdes Llévame en ti Siempre mi amor Hoy estoy solo Y el malo Le tengo miedo Regresa ya Ven por favor